Video Los Ángeles de la mañana, el 13. El final del bailando no fue el mejor para ella, ya que se quedó en la puerta de las semifinales del certamen. Sin embargo, el cierre del año llega con un motivo de celebración para Cintia Fernández quien a partir del comienzo del 2019 integrará el panel de Los Ángeles de la mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El 13. En enero, estrenamos Angelita. Está con nosotros por primera vez en el año. Hace mucho que queremos charlar con ella. No la pudimos tener en el año por algunas cuestiones. La señora Cintia Fernández la presentó de Brito. Se me rompió el GPS. Vi luz y entré. Estoy muy desocupada, así que si algún demonio se te fue, porque son demonios, son angelitas, pero son demonios, lanzó en tono de broma a la bailarina. No te hagas mucho la canchera, porque te vas y te defenestramos, le dijo con humor Yanina a la torre. Pero no puedo estar, le preguntó ella con complicidad a Ángel. Mirad, justo hay una silla vacía, te gustaría ser angelita, le propuso el conductor. Tengo ganas como de hacer terapia, le dijo ella. Bueno, vamos a hacer terapia, vas a descargar todo acá en vivo, contestó el conductor, invitándola a la que fue, en definitiva, la primera de muchas más presencias de Cintia en el programa a partir de enero próximo. ¡Suscríbete al canal!